El Cabildo aprobó de que el cobro para los peatones se incrementara de 75 centavos a un dólar. Esto se aprobó durante cuando la ciudad y el Cabildo nos juntamos para presentar los presupuestos. El plan original era de que tomara efecto en octubre primero, pero el Cabildo aprobó de que implementáramos este incremento ahora en abril. Lo suspendimos por un buen rato, ahora ya se llegó a abril, entonces hay que implementar el cobro nuevo para los peatones. Hay un sistema nuevo que se implementó, ya no se va a usar la tarjeta que usábamos antes. Ahora tenemos la tecnología donde los peatones básicamente van a pagar ahí en las máquinas para poder que de cobro automáticamente. Debe ser un poquito más rápido el proceso que se ha implementado. Y toda la tecnología ya también ya se implementó programas nuevos para cobrar. Todo eso ya se instaló. Muy bien. Y el puente 1, que es el puente peatonal, está todavía en construcción. ¿Cuándo piensan que va a terminar eso? En lo que nos ha avisado a aduanas americanas de que ya los fines de abril ya debe de estar terminado todo el trabajo nuevo. Y eso debe de permitir de que todos los peatones viniendo hacia los Estados Unidos que se han procesado mucho más rápido. Eso es lo que nos ha prometido aduanas americanas. Y estamos trabajando conjuntamente con ellos para que eso sea un éxito. Y queremos que las personas que vienen aquí a los Estados Unidos se pasen por una experiencia mucho más nueva. Básicamente es como estando adentro de un aeropuerto. Se va a procesar la gente mucho más rápida. Y no estar esperando tanto afuera, que ahora van a ser procesados adentro de estas oficinas nuevas que se han construido. Ok, muy bien. ¿También se va a abrir ya para el tráfico vehicular? Correcto. Sí, también para el tráfico vehicular también se debe de abrir el tráfico hacia los Estados Unidos en el puente 1. Ya en los fines de abril. Estamos esperando que aduanas ya nos dé el día final o exacto cuándo esto va a ocurrir. Pero estamos esperando que sigan con el plan que tienen ellos de los fines de abril. Ministerio Maldonado, muchísimas gracias. Gracias a ustedes.